Y en la condicional Las rejas quedan atrás Mi cuerpo se abre del mal Por fin voy a respirar Soy luna llena, soy el sol Quiero volver a darte calor Quiero empaparme en tu sudor O de tu amor Robando a la nación Asalto y persecución Siempre me busca la ley Que llegue el arroz de tu corazón Soy delincuente en sociedad Yo me desvío del buen andar Soy funcionario de la libertad Así soy yo Yo me desvío del buen andar Y en la condicional Las rejas quedan atrás Mi cuerpo se abre del mal Por fin voy a respirar Buscado por la ley Buscado por el juez Buscado por la ley Buscado por el juez No venda mi condición No venda mi condición